Entusiasmados se mostraron los integrantes de esta feria que cada principio de mes se instala en el Paseo Peatonal de Calle 1 Sur entre 3 y 4 Oriente en Talca. La razón, el lanzamiento del programa de Cercotec que financia asistencia técnica, capacitación e inversión en infraestructura y equipamiento. De todas maneras es muy bueno, como le explicaba, todo lo que ayuda al artesano o al feriante es positivo para nosotros y estamos de acuerdo con esto. Yo vivo en la periferia de Talca, entonces la gente no tiene como la opción de ir allá a mi taller a ver mi trabajo, entonces esta es una oportunidad pero espectacular. Muy bien, muy bien, porque siempre invertía en las pequeñas empresas, en gente que estaba más establecida, entonces buena la idea que participen también los de las ferias. Este programa tiene como objetivo modernizar y fortalecer las ferias libres que son verdaderos mercados vivos y forman parte del patrimonio cultural del país. En el 2016 cuenta con recursos por 1.772 millones de pesos, lo que permitirá apoyar a más de 8.500 feriantes. Para la región se destinaron poco más de 139 millones de pesos, lo que permitirá financiar 632 puestos a través del subsidio de Cercotec. Que apunta específicamente a potenciar el desarrollo de las ferias libres en nuestro país. Necesitamos las ferias libres como un canal de comercialización de productos sanos, frescos para nuestra población, a buen precio. Y en esa lógica es que estamos lanzando este concurso en el que esperamos tener una muy positiva participación en la región. Esperamos llegar a beneficiar a 630 locatarios y no solamente en mejorar sus condiciones de comercialización, sino que en definitiva también les mejoramos sus condiciones como comerciantes, porque efectivamente hoy día lo que busca también es mejorar la calidad de vida del que está hoy día vendiendo día a día en una feria libre. Y eso también redunda en el beneficio de cada uno de los que participamos comprando en las ferias libres todos los fines de semana. Pueden acceder ferias libres que estén habilitadas con un mínimo de 15 puestos, con feriantes asociados a agrupaciones gremiales, funcionales, sindicatos u otro tipo de organizaciones. Los interesados en postular deben ingresar al sitio web de Cercotec y seleccionar Maule para descargar las bases ya disponibles.